Este día 7 de noviembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Dean Jagger. Nació el 7 de noviembre de 1903. Falleció el 5 de febrero de 1991. Dean Jagger fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, que ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en Henry Kings y en Almas en Auguera de 1949. Nacido como Dean Jeffries Jagger o Dean Ida Jagger en Columbus Grove, Lima, Ohio. Creció en una granja. Quería actuar y practicaba la oratoria con vacas mientras trabajaba en la granja. Más tarde ganó varios concursos de oratoria. A la edad de 14 años trabajó como ordenanza en un sanatorio. Jagger visitó Los Ángeles en un espectáculo de Bodeville con Irene Rich. Mientras estuvo allí, hizo su debut cinematográfico en La Mujer del Infierno de 1929 con Mary Asser. Mis buenas noticias, recordó más tarde, tuvieron un efecto inverso en la industria, que de repente se vio revolucionada por las imágenes sonoras. Con la única película, en mi a ver, se me consideraba parte de ese grupo de intocables, estrella del cine mudo. Lo siguió con Hank Huffet de 1929. Jagger decidió pasar a la producción cinematográfica, ayudando a recaudar dinero para hacer una película que finalmente nunca se estrenó. Regresó a la ciudad de Nueva York. El gran salto en la carrera de Jagger se produjo cuando le dieron un papel principal en Tobacco Road de 1933. Este fue su gran éxito y se desarrolló hasta 1941. En abril del año de 1934, Jagger firmó un contrato con Paramount para el que hizo You Belong to Me de 1934 con Lee Tracy. Luego, College Wind de 1934 con Jack O'Aki. Behold My Wife de 1934 con Sylvia Sidney. Alas en la oscuridad de 1935 con Mirna Loy y Cary Grant. Home on the Range de 1935 con Jackie Coogan. Brandon Scuff y Evelyn Brent. También destacan Car 99 de 1935 con Fred McMurray y Anne Charity. La gente hablará de 1935 con Charlie Ruggles y Ambra sin nombres de 1935 con Fred McMurray. Jagger recibió un premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su papel en Troller Club Heights de 1949, realizada en Fox para el director Henry King. En la película interpretó al veterano de la Primera Guerra Mundial, teniente de mediana edad, el coronel Harvey Stubble, quien actuó como asesor del comandante, el general Savage, interpretado por Gregory Peck. Las apariciones posteriores de Jagger incluyeron The Waltons, Kidding's Rumpet de 1980 y Alligator de 1980. Ganó un premio Dime Time Emmy por su aparición como invitado en la serie religiosa This is the Life. En su vida posterior, Jagger sufrió una enfermedad cardíaca. Murió mientras dormía en Santa Mónica, California. Tenía 87 años y fue enterrado en la pequeña ciudad de Hudson, en California, en Latwood Memorial Park. Esto fue Parte de la Vida y la Historia del actor de cine, teatro y televisión estadounidense Tim Jagger, recordando este día 7 de noviembre, la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!